Doña Gloria Ángeles Solís hace lo que más le gusta y que coincidentemente le encanta a mucha gente, los deliciosos tamales. Gloria es ama de casa, pero bastó con mostrar su producto en una reunión familiar para que sus tamales salieran a la luz pública y empezaran a llegar los pedidos. Nada más cuando son pedidos así chiquitos que me dice la gente que me conoce. Con el exquisito toque que le da y el amor por el simple hecho de hacer lo que le gusta, los tamales de pollo, de chile o de puerco, frijoles y los inigualables tamales de queso se han ganado clientes que no buscó y que están cautivos por su sazón. El listamar lo lavamos temprano y lo llevamos al molino y ya lo pides ahí, ya les dices lo quiero para tamal o lo quiero para tortilla o según como así. Pero en este caso yo manejo para tortilla y yo no manejo para tamal, porque el tamal es martajadita la masa, para que salgan más lisitos y más ricos, porque la masa martajada está muy seca. Después la masa se prepara con caldo de pollo y manteca, la deja reposar por algún tiempo para dar paso a la embarrada. Los guisos se instalan en la hoja y se cocinan. Hoy, en época de tamales, por las levantadas de cada fin de semana y bien, el día 2 de la Candelaria, el trabajo es doble para Gloria. Nada más así por ejemplo en estas fechas, que son más por ejemplo en diciembre que para las posadas y que por ejemplo que dicen el San Judas Tadeo y ya me dicen hazme tantos porque voy a hacer mi casa. Hoy Gloria tiene 7 pedidos de 100 tamales cada uno, peticiones que seguramente pagarán personas que tuvieron la fortuna de sacar el niño Dios en la pasada rosca de Reyes. Comensales que degustarán de este típico y delicioso alimento de la dieta mexicana, los tamales. Con la imagen de Miguel Cerda para RCG informó, Enrique Hurtado.